¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de entrar en Canto Consulta el mapa del Poké Pues sí, ya no estamos en Yoto Ahora estamos Bueno, sí, Piyo Piyoto, mejor dicho, sigue estando en En Yoto Pero nosotros no, ¿vale? Me ha abandonado, se ha quedado allí Y ya está Pues esta es la cueva que hay que pasar Con lo de las cascadas, ahora vais a ver que es súper larga Dura kilómetros y kilómetros Es la peor cueva Que han hecho en un juego De Pokémon, pero con diferencias Es que es interminable, como veis Es más por culera que otra cosa Vamos a ver Esta me saca creo que a los tres iniciales, ¿no? La mija puta, a ver dónde los ha atrapado, ¿sabes? Vamos a ver, ahora Ibis, ahora no, claro, me saca Vale, vale O sea, me sonaba que me sacaba a los tres Pues nada O sea, no solo ha atrapado un Bulbasu, sino que ha atrapado a tres ¿Sabes? Porque tú fíjate No me duermas Me cago en... Uf Volucioname ya, Piyoto Venga, anda Que ya es hora Pues no A ver, ¿aquí qué hay? ¿A dónde vas con los Pokémon? A la diga Pokémon Son tus Pokémon lo bastante fieles Como para permitirte ganar Déjame ver Ah, tus Pokémon confían mucho en ti Me da gusto ver a un buen entrenador, hombre Toma un regalo para el viaje M87 Tormenta arena Este por ahí Hostia, me cago en Puto turbo de mierda, tío ¡Hala! Otra vez haces la cueva más larga de la historia A ver ¡Joder! ¡Qué niñera el turbo! Slowpoke, mira Uno que había querido que fuera en el equipo Como tipo agua Y me sale ahora Sigamos Creo que... No me acuerdo si... Ya iba a decir creo y no No me acuerdo Si los Pokémon legendarios salían también por canto, tío Creo que no Que solo salían por Yoto Pero no sé No me hagáis mucho gas Vale, sí Vamos a cambiar Vamos a sacar a Nidoqueen Porque si no Beat Yoto Se va a ir a tomar por salgo Pero vamos Vale, Nidoqueen al 35 ¿Qué me ha hecho, tío? ¿Qué me ha hecho? La madre que lo mareó ¿Qué coño me ha hecho? Que me ha matado un golpe, tío Ah, claro Me habrá hecho algún ataque de tipo agua, ¿no? Madre mía, tío A Broly ¿Cuándo vas a prenderme lanzallamas, tío? Te pregunto, ¿eh? Pues nada Y revivir no tendré, ¿no? Obviamente Bueno, tengo un más revivir Pero nada, no le voy a usar, tío Bueno, sí ¿Qué coño? Ya compraré más Anda ya Si luego tengo cieniza sagrada Que me lo revive a todos La hostia Le vive Pokémon de veritados Pero todos, ¿eh? Yo cuando lo descubrí Vamos Creo que ya lo conté Así que no lo voy a contar otra vez Vamos Joder, qué visión tiene el colega, ¿sabes? Saldas Sí, vamos a cambiar, sí Hoja final No, hostia Golpe cuerpo, no, tío Bueno, al menos ha fallado Porque es un paquetoide Venga, dale Adiós Muy bien, muy bien Tampoco sé si el hombre este Que me tiene que llamar para la vida del agua Me llamará estando en canto Espero que sí Porque es que si no Al final voy a pasarme el juego con Poli Pero bueno Está en mí Pues un vuelo Y otro más Bueno, está 36 ya Quiero que evolucione ya Vamos Jirafari Vale, sí Vamos a ir cambiando Para que no me los vayan debilitando Que como veis están ya A buen nivel Entre comillas, ¿no? Después de 8 medallas Que este de la 34 es una puta mierda, ¿sabes? Pero bueno En fin Vale, a ver Siguiente Pues Crowley Daí a tope Hostia, pero derivo, ¿no? Vale, bien Fallado Venga, Pichiotto Evoluciona Ahí estamos Muy bien Pues tenemos a Pichiot Súper feo Súper gordo Yo no sé qué pensaban, tío Es como una paloma de estas Que ves por la calle Que están 12 más de los panes Que le dan los abuelos, ¿sabes? Que van a explotar Que le van a salir el pan por las orejas En fin Pero bueno, es un Pichiot Eso no Una cosa no quita la otra Vale, bueno Me va a matar el mago Hostia, me ha bajado la velocidad Y me ha matado por eso El cabrón Pues ya sí que no te puedo curar, ¿eh, colega? Porque no tengo más Need a win ¿De qué vas, tío? Yo también tengo una, ¿eh? Starmy Otro Starmy, tío Pues hala Por cierto Me ha ganado un Star en 36 Y Pichiot también Así que Vamos a cambiarlos No, que no Que no quiero verle Que es súper feo En esta edición Vale, pues va a ir Tal que Ahí va Al final de todo va Ha subido un poquito la vida Tampoco mucho, ¿no? Pero bueno Y ahora me ganion Venga Dios Que menos tiene Broly Pero ya le queda poco Para poder evolucionarlo Pásame la liga Que no es poco, ¿sabes? Vamos Ahora no hay nadie, ¿sabes? O sea, está todo lleno de entrenadores Y ahora no hay nadie En fin With this Pues Fuerza Otro más Vosotros fuera Siguen Pues también fuera Sigamos Aquí para curarlos ahora Que hay una casa Que no curan los bichos Así que Pasa nada Vean Ponyta Qué chulo Mola rápida ¿No? Ponyta es un poquito Vito Gaylord No sé, yo le veo así Muy mono, sí Todo lo que tú quieras Pero meh Y que mola aquí Es rápidas ¡Hala! Sigamos Que si no recuerdo mal También salen rápidas por aquí Así que a ver si veo uno Pues Harakros A tomar por saco Y Nidoquinn también ¿Pero qué pasa aquí, tío? Joder ¿Cómo no? Tú de qué vas flipado Están haciendo psíquico Y me están reventando De una manera que Joder, tío La Gemalia Va a ser un segundo, eh Pues nada La casa está hasta aquí Así que Da igual Venga Los Pokémon parecen cansados Muy bien ¡Hala! Vale, ya queda poco Para llegar Lo voy a dejar en las puertas Este episodio va a ser Cortito Pero bueno Ya dije que ir a hacer La Calle Victoria En un episodio Y la llevan otro Y tenemos a la puta Rata asquerosa La Quemadura Y me saco un Blastoise Así de repente ¿Sabes? Venga ¿Te gusta? Pues toma Anda que no mola Blastoise Madre mía Pues hala Voy a tener que ir a curar Las Caraclos otra vez Coño Derribo No No lo quiero Hala No me gusta Pues hala A curarlo otra vez Puto Blastoise Tío Vámonos No he cogido Yo creo que ninguna valla De esas de De las plantitas Esas que salen A lo largo del juego Pero ni una Esta vez sacaba Un Kingler Creo Así que me acuerdo Y un Victreebel Luego seguimos Con fuerza Dale Radeon Si, si Vale Ahora si Porque me revienta De tipo fuego Se va a llevar un surf Muy hermoso Lo normal es que no lo haya matado Pero bueno Da igual Kingler Se lo he dicho Me ha ganado años Tiene guillotina Por cierto Así que si os va a matar De un golpe Pero a mí no Así que Nivel 37 Ya no nos cambio Bueno Los que no han llegado Al 36 Si Pero Los demás Hasta nivel 42 Ya no nos cambio Vale Vamos a estar aquí Prendeo tiempo Vale Pues último entrenador Creo Para ser Con fuerza O dos Y un Goldag Este también habría estado Bien en par del equipo Habría atrapado Un Un Sida Y luego un Goldag Que es tipo agua psíquico Básicamente Es como Polybreath Bueno y Polybreath Así que Habría venido bien Pero bueno Ya eso da igual Vale Pues Hostia Quería que era aquí Vale aquí Quedaba uno más Mira ya que estoy A coger el objeto Ese que hay ahí Mira rápidas Puzulo ahí Vale Vamos a cambiarnos Y Porque me va a reventar Me hace pisotón ¿Sabes? Pues nada O sea Puedo ser bueno Pero tampoco te creas Que es muy fuerte Más tirando a un cagao Que a un Pokémon bueno Pero bueno Mola Vamos a ordenar Este hombre Que va a ir justo Aquí Voy a coger esto Como os he dicho Y lo vamos a dejar ya por hoy Va a ser un episodio Muy cortito Mira nadie sin más Me ha venido bien La verdad Pero bueno Ya he dicho Cómo voy a hacerlo Así que eso Entremos Solo pueden pasar Los entrenadores Que demuestren su valía Oh Las medallas Las ocho medallas De Yoto De luego señor Que pase De luego que pase señor No 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 Ya Vale Por aquí iremos Al final del juego Donde acabará la serie Donde lucharemos contra rojo Y por aquí vamos a canto Pero de momento Nos vamos a quedar Justo aquí Que es la entrada A la calle Victoria Ya sé que ha sido cortito Pero os he avisado Like, favoritos, comentar Suscribirse Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego